¿Qué me pasó? Desde que te conocí Me enamoré locamente de ti Ahora no sé cómo controlo mi sentir Quémame adentro ¿Qué me pasó? Se robó mi corazón Con frases lindas Mis palabras de amor Fue de repente El desengaño me llegó Tu amor fueron mentiras Cruel desengaño Cuando descubrí tu juego Pensabas a otra Y a mí me decías Te quiero Cruel desengaño Rompiste mi corazón Recuerdo tus frases Tantas palabras de amor Hoy solo siento Que se quema mi interior Por oír mentiras Que en verdad las creía yo Pero Gaitán Cruel desengaño Cuando descubrí tu juego Besabas a otra Besabas a otra Y a mí me decías Y a mí me decías Y a mí me decías Gracias.